¿Qué es el chisme que hace un comentarista? Pero bueno, estoy tratando de tener otra idea, otra imagen. Y no quiere decir que Rafa está descartado. Rafa puede aparecer en cualquier momento, volver a jugar, tiene calidad, sigue manteniéndose bien en los entrenamientos. Entonces, que no inventen que haya algún problema, nada, no hay nada. Simplemente son situaciones tácticas que yo decido y que creo que estoy buscando otra cosa. Tengo una buena relación con Rafa. Yo, como digo, con algunos actores puedes tener un mejor diálogo, mejor plática que con otros. Pero eso no quiere decir que estás peleado con nadie. En este grupo, afortunadamente, he llegado a un grupo extraordinario. Ya lo he dicho desde que llegué y lo sigo repitiendo. Un grupo extraordinario que trabaja, que se compromete. Y Rafa es una persona así, comprometida. ¿Puede estar a disgusto? Claro que puede estar a disgusto. Lo mismo que estuvo en su momento Hugo porque no juegan y porque no se ven en los equipos que inician. Pues porque están normalmente acostumbrados a eso. Pero siguen trabajando de muy buena manera, con una muy gran, gran disposición. Entonces, pues nada más decirle a la gente que está de comentarista o a los que están comentando que no sean chismosos. Que digan que no juega. Bueno, está bien. Si no juega, no parece. Pero es decisión 100% táctica. Nada que ver con lo que la gente está hablando. Con Rafa Reitero hay una buena relación y seguimos pensando que es un jugador importante y que en cualquier momento puede volver a aparecer. Y con la calidad que tiene, volverse a quedar con el puesto, ¿no? Y con la calidad que tiene, volverse a quedar con el puesto.